Hola chicas, espero que disfruten este corto tutorial que quise compartir con ustedes Humildemente les dejo aquí un poquito de mi creatividad Si yo lo pude hacer ustedes también, recuerden que yo no tengo ningún tipo de experiencia con este tipo de maquillaje Gracias por ver el video Gracias por ver el video